Toda esta semana hemos calificado día por día a los cuatro equipos tradicionales, más populares y mal llamados grandes del fútbol mexicano, que en dado caso el único grande a muy señor del fútbol mexicano sería el América. Pero bueno, a ver, toca el turno. Equipo al cual no le vas. Al que yo le voy. No. Perdón, en la final contra Cruz Azul, ¿con quién me estaba abrazando y besando? Con ustedes. No, 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 discúlpame, no, 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 discúlpame. Tú estabas queriendo que te consoláramos porque había perdido. Estabas llorando, traes una cara. Nos abrazamos. Traes una cara de tristeza. Sí, sí, para consolarte. Para consolarte. Los Zul, a ver, no las llaman mentirosas, en fin, muchachos. A ver, venga. Vamos a analizar las fortalezas y debilidades de Pumas y qué calificación saca. Las Chivas sacaron 5-5, América sacó 8-5, Cruz Azul sacó 7-7. Portería, es una fortaleza, una debilidad para Pumas. ¿Qué? Está en el... ¿Es algo a Saldívar o qué? Está en el alambre. Es que tienes tantos intereses, Ángel. Ay, yo no tengo ningún interés. No, no, pero no hay interés. Ha mejorado. Después de la liguilla que se tiró contra América hace dos torneos, que fue de veras... Una debilidad. El peor portero del torneo ha mejorado. Pero en ese torneo había tenido buenas intervenciones. Fortaleza. Fortaleza. ¿Es una fortaleza, Dionisio? Me inclino más por fortaleza. Eso, bien, Dionisio. Yo digo que debilidad, pero bueno, haré... Fortaleza. ...debre a la democracia. Para mí es debilidad. Defensa. Yo digo que debilidad. ¿Ustedes? Debilidad. Debilidad. Sí, es una defensa... Inicio. No tan... Es que hay que ver lo que hace Freire, ¿no? Es que esa es la cosa. Hay que ver lo que hace Freire. Ah, pero para eso damos una proyección. No, pero por eso. Cuando estaba arriba se veía débil el asunto. Si no comentamos hasta con el diario de lunes. No, 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 por eso. Te voy a poner una fortaleza por ahí. No, debilidad. Debilidad. Contención. ¿Sabes quién me gusta mucho? Que a ti le pegas y no sé por qué. Mozo vas a decir. A mí mozo me gusta. Me parece un muy buen lateral. Pues dale un beso si te gusta. No, no, me gusta futbolísticamente. Ah, ah, ok, ok, ok. Más que el tema del fútbol. Contención. Debilidad. Debilidad. Yo pienso que va a empezar a ser una fortaleza. ¿Por qué? Porque ya Iniestra tendrá más recorrido, porque Cabrera va a recuperar su nivel. Híjole, cuando ves a los mediocampistas de Rayabos, de Cruz Azul. Sí, media ofensiva. Media ofensiva. Bueno, pues es que si vamos a poner todo debilidad. Fortaleza pone, está bien. Pues no, 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 a ver. ¿Es fortaleza o debilidad? Bueno, hablando de Pumas, ese es fortaleza. No, yo lo veo fortaleza. Hablando de Pumas. Yo lo veo fortaleza. Es una de sus líneas más fuertes. A ver, yo lo voy a ver con fortaleza. La media ofensiva. Yo lo voy a ver con fortaleza. Fortaleza, con la llegada de Bigón, con Figueroa, que mostró buen partido contra América, con Malcorra en su posición, y además agrega Leiturbe en su momento. Leiturbe. Por el cambio, yo siento que puede ser una fortaleza. Esa es una de sus mejores líneas. Delantera. Caritos González. A ver, está Mora y está Felipe González. Ajá. Diga, este, Felipe Mora y Carlos González. Felipe González es el... Al final yo... El patrón. Al final yo me quedo que termina siendo una fortaleza. Este... Con Carlos González ahí. No, va a ser debilidad. Y además... Va a ser debilidad. ¿Cómo va a ser debilidad, Carlos González? Va a ser el torneo de debilidad de Pumas. ¿Por qué? Porque no... Y además llegó Barragán, ¿no? Le hace falta un socio a González. Y además llegó Barragán. Pues no están los medios ofensivos para que se asocien con él, Ángel. Pero esa es delantera, la que estás preguntando. No, a ver. Esa es una fortaleza. Ahí había medios ofensivos y ahí me... Delantera. Director técnico. Michel. La verdad, no podemos ponerlo ahorita a ningún lado. A ver, ¿qué ha hecho antes? ¿Cómo le ha ido? No, pero pues estamos hablando de lo de Pumas. Fortaleza. En este... Si tengo que ir... ¿Cómo le...? Si tengo que ver lo que vi de Pumas contra América, hoy lo pongo como fortaleza. Ajá. Además, con un dibujo de un 4-2-3-1. O sea, es un técnico que se merece a Pumas. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, que le deseas el mal. No, no, no. ¿Qué? Ya lo dije. Y te voy a decir... O sea, Pumas está adquiriendo un hombre que tiene capacidad y que tiene historia. Pero además, yo le voy a agregar otra cosa. Yo le voy a agregar otra cosa y que creo que es importante. Creo que cuando ya llegó, porque ya se había hablado de que él había entrado en negociaciones con Pumas desde antes que fuera nombrado Bruno Marioni, yo creo que él empezó a empaparse, empaparse y ya llegó empapado de Pumas y de cierta parte del fútbol mexicano cuando fue presentado como Pumas. Y eso es una fortaleza. ¿La afición de Pumas pesa o no pesa? Sí, sí pesa. Los Goya, Goya, Cachún, Cachún, Ra, Ra o Universidad. Por supuesto que pesa. ¿Seguro? Por supuesto que pesa. Sí, sí. Es una fortaleza, claro. Esa es una de las fortalezas más importantes que ha tenido. Ahora hacen buenos negocios afuera de Ciudad Universitaria, ¿eh? Buenos negocios. ¿No te parece que es una buena afición? ¿No te parece que impulsa a su equipo? A ver, yo te estoy preguntando a ti, ¿tú qué no los quieres además? No, yo ¿cuándo he dicho que no los quiero? A ti te cae mal Pumas, dices. Ah, sí, sí me cae mal Pumas. Dice el acérrimo rival para la América. Sí, me cae mal Pumas. Pero no por eso voy a decir que no es una buena afición. ¿Pero por qué te cae mal Pumas? Soy americanista y me cae mal. Pero no por eso no voy a aceptar que es una buena afición. Es fortaleza o debilidad. Fortaleza. Dionisio. Fortaleza. Fortaleza. Como local, el sol cancerígeno de Ciudad Universitaria. Esa es la fortaleza más grande. Fortaleza número uno. La número uno. El asqueroso sol cancerígeno. Que ha costado a Pumas en los últimos torneos sin ponerse su casa. Sí, pero por no tener fútbol, ¿eh? Hoy. Porque si jugando a las doce, con una cancha tan difícil. Con una afición tan pesada, con la contaminación. Hoy. Y no ganas. Hoy lo siento que es una debilidad. Con su sol. Es una debilidad. Hoy lo siento que le está jugando en contra. Nunca has pisado esa cancha. Hoy lo siento que le está jugando en contra. Nunca has pisado esa cancha. Mario Carrillo, que nunca más ha pisado una cancha. Por eso le decía, de reporteros le hemos pisado, ¿no? Por eso están así. Sí, claro. De visita. Debilidad de visita, ¿no? De visita. De visita. Hay que recordar que durante mucho tiempo también hizo su fortaleza. Con David Patiño, muchos, llegó a clasificar con casi treinta puntos o treinta puntos porque era uno de los mejores visitantes durante un año. Calendario. Calendario. Abre contra Atlético San Luis. ¿Es tan fácil como el que parece de Cruz Azul? Es una fortaleza. No está tan complicado el calendario. Ah, caray. ¿Por qué? Bueno, pues abrir contra San Luis es de entrada. El equipo que acaba de ascender. ¿Tiene cinco jugadores europeos? ¿Es el equipo que acaba de ascender? Aunque tenga cinco europeos. Es el equipo que acaba de ascender. Es lo mismo abrir contra San Luis que contra Tigres. Así decían de León y quedó casi campeón. O quedó campeón. A ver. Atlético San Luis. Necaxa. Y luego, échate. Tigres, Tijuana, Veracruz, Morelia, Monterrey. Y cinco tiene tres accesos. Al arranque del calendario es una fortaleza. A ver, el cierre. Los últimos cuatro. No, fíjate nada más. El cierre sería de la jornada quince contra Querétaro visitándolo. Atlas, Puebla, Juárez y Pachuca. Hombre. Quitando a Pachuca. El arranque y el final es una fortaleza para ellos. Sí, sí, sí. La parte complicada es la zona de en medio, entonces. La directiva con Chucho Ramírez. Debilidad, debilidad, debilidad. Hasta ahorita ha demostrado con Chucho Ramírez en una fortaleza. No, pero yo hablo desde los altos manos. Ah, desde la tecnocracia neoliberal y tamita, ¿no? Sí, sí, yo hablo desde la rectoría. Yo pienso que si el señor Ares de Parga. No la han hecho a Pumas, lo han abandonado. Si el señor Ares de Parga cumple lo que dijo de que no se va a meter, que todo va a ser Chucho Ramírez. Lo veo desde ahí ya como una fortaleza. Bien, señores. Entonces, las fortalezas, ¿de acuerdo? Eso serían directiva, calendario, localidad, como local, afición, director técnico, delantera, media ofensiva y portería. ¡Equipazo! Espérame, si yo puse fortaleza, no puse fortaleza la directiva. Lo estás poniendo al revés. O sea, yo tuve que dar el argumento de Dionisio, me parece contundente. Debilidad de visita, contención y defensa. ¿Calificación, Dionisio? Siete. ¿Calificación? Ángel. Seis punto cinco. Cuatro punto cinco. Ah, Juan. Con tantas fortalezas nos repruebas. A ver, estas fortalezas las dieron ustedes. O sea, no, tú cambiaste, acabas de poner la directiva. Esta es la calificación de Pumas. Pasó. Seis. Pansazo. Pero para la liguilla se clasifica con ocho, ¿eh? ¿Será? Para la liguilla se clasifica con ocho. ¿Entonces Cruz Azul está eliminado o qué? Bueno, bueno. Ahí viene tu ídolo. Ahí está tu ídolo. Y va con mi otro ídolo. Y tu ídolo está. Va con Cristiano Ronaldo. El que tú también amas, ¿o no? Ah, Cristiano.